Ya nos estamos preparando para el Día de Acción de Gracias y usted tiene que aprovechar todos los especiales que aquí en su casa linda les estarán ofreciendo con muchos descuentos y por supuesto, traiga a toda su familia para que usted celebre a lo grande y en la compra de mil dólares, usted se estará llevando un pavo para que pueda festejar Thanksgiving. Por supuesto, los mejores especiales aquí en su casa linda, los reyes de los precios bajos. ¡Gracias!